El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que tres vacunas contra la nueva cepa de coronavirus entraron a la fase de ensayo clínico, dos de ellas desarrolladas por organizaciones estadounidenses y la otra de origen chino. Sin embargo, enfatizó que el proceso requiere paciencia, pues el margen estimado para finalizar todas las fases necesarias de investigación de la vacuna puede abarcar un plazo de entre 12 a 18 meses, aunque destacó que se trabaja para acelerar el proceso. Destacó también que hay 67 vacunas que se encuentran en proceso de desarrollo por parte de 19 países, entre ellos Japón, India, Australia, Suecia, Italia, Reino Unido y Alemania, por mencionar algunos. Adhanom precisó que la organización ha formado un grupo de expertos para evaluar el efecto de los corticosteroides y los medicamentos antiinflamatorios durante el tratamiento del COVID-19.